¿Cuál es la oportunidad de haber renunciado al PRI? Alejandro Rojas Díaz Durán y todos a la pregunta de por qué renunciaste al PRI, por qué dejó de ser el partido de mis ideales, por qué traicionó las causas populares que le dio un origen, por qué yo estoy con la ciudadanía y no con los partidos y cuando llegó conmigo por qué renunciaste al PRI, por qué no me hicieron senador, porque yo me esmeré en ser un buen diputado federal, se me engañó, todo mundo me prometía que yo iba a salir en las listas, no fue así y precisamente el 12 de mayo el mismo día del debate de Diego Fernández de Ceballos, Cedillo y Cuauhtémoc Cárdenas, yo renuncié, toqué las puertas del PAN y yo vine a tocar las puertas del PAN y en esos 20 años me he dedicado a estudiar al PAN, tengo 10 libros escritos sobre el PAN, he sido capacitador, llevo ya más de 1500 conferencias y en esta lucha me he involucrado a favor de Cordero y Oliva porque estoy convencido que es la fórmula que le puede dar un nuevo ánimo al PAN y como bien lo dijo Salvador, no se trata de ver con nostalgia, no, se trata de que si los principios sirven en política y yo sí creo que los principios sirven en política, si los principios no sirvieran en política estaríamos viviendo en la edad de las cavernas, o sea la política tiene que ser orientada por principios y el PAN es un partido de principios, o sea desde la doctrina, está claro el respeto a la dignidad de la persona humana, está claro la subsidiariedad, la solidaridad, el manejo honesto de los recursos, la búsqueda del bien común y todo eso es con la idea de demostrar que nos podemos distinguir y hacer otro tipo de política de la que ha hecho el PRI en toda su historia, pero el PAN tiene que tener una gran capacidad crítica, don Manuel Gómez Morín lo decía, que el PAN aún con funcionarios salidos de sus filas tenía que ser más riguroso en la crítica que con funcionarios de otros partidos, o sea exigir que las cosas se hagan bien y yo estoy convencido que Gustavo Madero definitivamente no merece ser reelecto, o sea las decisiones que ha tomado desde la presidencia, esto no es guerra sucia, esto es algo que lo firmo y lo sostengo y se lo he dicho de frente, las decisiones que han tomado en muchas ocasiones corresponden a intereses personales, a ambiciones, a cuestiones de corrupción y atropellando a la militancia panista. Mira, desafortunadamente en México yo diría que hay algo que los tres partidos o todos los partidos no hemos podido precisar, cuál debe ser la relación del poder y el gobierno, y los partidos. O sea, ahí el gobierno tiene una función, es otorgar servicios, es hacer obra pública, los partidos es postular hombres, pero desgraciadamente en el mismo PAN empezamos a incurrir en lo que criticó del PRI. Entonces, Gustavo Madero heredó muchas cosas que no corrigió y permitió la intromisión de órganos del poder, por ejemplo Moreno Valle, Moreno Valle ha atropellado al panismo en Puebla, panistas de la calidad, de la carrera, de la trayectoria de Anatera Aranda, o de Francisco Fraile. Ah, pues si Moreno Valle dice, no, esos no van, ¿por qué? Porque yo lo digo. O sea, eso, contra eso luchó el pan de su origen, contra el autoritarismo y contra la corrupción. Cordero y Oliva, me parece que nos dan una esperanza. Otro problema grave también del desempeño de Gustavo Madero es su falta de atención a la militancia. O sea, se encerró, la militancia está ávida de ser escuchada y uno de los reclamos más graves es que los órganos centrales han tomado decisiones que le corresponden a órganos estatales y órganos municipales. Ahora, vamos a un proceso en el que también Gustavo Madero está diciendo una mentira, de que él propició que votara toda la militancia para elegir a sus dirigentes. Eso no es cierto. En el CEN se presentó la propuesta y fue rechazada, y Gustavo Madero declara que ese procedimiento no nos llevaría a resultados que puedan ser convincentes a todo el panismo. Fue la explosión el 16 de marzo en la asamblea del año pasado, en donde la militancia, cuando hubo una intervención diciendo que los ciudadanos, que todas las panistas votaran, y se vino un sí que modificó los estatutos y que tuvo que ser suspendida. Se logró que no hubiera quórum porque había que modificar todos los ordenamientos. O sea, qué mayor prueba de que no era una propuesta de la dirigencia cuando se interrumpió para convocar a una asamblea extraordinaria y entonces aprobar los nuevos ordenamientos. Ahora, él presume que eso es una realización de la dirigencia. Eso no es cierto. Lo mismo las cuotas o la cuestión de equidad de género de 50% y 50% tampoco es cierto. Este proceso es diferente. O sea, ya Felipe Calderón no es presidente. Inclusive él como ciudadano, como panista, pues está en su derecho de tener sus preferencias sobre los dos candidatos que están en la contienda. Y la democracia sí sucede. O sea, unas veces estamos en una línea. Yo te digo ahorita, en esas dos opciones yo no puedo ser neutral. No va con mi temperamento ser neutral. Y estoy convencido que la fórmula Cordero-Oliva es mejor que la posibilidad de que Gustavo Madero se reelija. Yo siento que Sinaloa es de los estados en donde está cerrada la votación, pero percibo que va a ganar Cordero-Oliva de acuerdo a lo que yo vi hoy en Culiacán y de lo que la conformación en todo el estado. Y te puedo decir también que en relación a los estados ha sido más la penetración de Cordero en estados en donde Madero tenía preferencias que la de Madero en estados donde Cordero tenía preferencias. Por ejemplo, el caso Veracruz no logró penetrar Madero. El caso San Luis Potosí no logró presentar Madero. Y Cordero sí creció mucho en Jalisco, por ejemplo, y ha crecido mucho en Puebla por el rechazo a Moreno Valle y también en Sonora y en Baja California Norte. Por eso sí yo creo que del escenario nacional, para mí, que Cordero y Oliva van a ganar el próximo domingo. Yo creo que Cordero hizo una reflexión y me parece que tiene los atributos, me parece que se encaja en el perfil y por otra parte, me parece que se complementa bien con Juan Manuel Oliva, porque sí te puedo decir que tan importante es la presidencia como la Secretaría General. La Secretaría General es la puerta de golpe y Juan Manuel Oliva es una gente que viene del esfuerzo, que ha recorrido todos los cargos, que ha ganado muchas elecciones, que tiene un gran trato, que tiene una gran atención, que eso en el PAN es importante y me parece que esa fórmula nos puede ir mejor sin que tampoco yo esté dando mi apoyo a ojo cerrado. Mi apoyo es condicionado a que efectivamente abren las puertas, atiendan, que cumplan con las propuestas que han hecho en el plan que presentaron en el CEN del partido. Y nosotros vamos a ese proceso, desde luego, con un padrón confiable, con un panismo que tiene una cultura democrática, lograremos salir bien del proceso, cerrar filas y que haya la capacidad de negociación y de concertación. Yo creo que en ese escenario, Cordero y Oliva tienen mayores capacidades y habilidades para, al ganar el 18, hacer ese trabajo. Yo creo que Gustavo Madero ya está muy desacreditado. Entonces, sería muy difícil que pudiera hacer un trabajo de cerrar, de lavar heridas y de que esas heridas cicatricen. Mira, estas discusiones, que son discusiones bellísimas en las que yo he tomado parte, porque soy miembro del CEN y del Consejo, o fui, porque ya son organismos que van a ser renovados, sobre las alianzas. Y el principal objetivo, propósito que nos orientó era sacar al PRI. O sea, había un valor superior, o sea, terminar con el partido hegemónico, terminar con el partido dominante y demostrar a la sociedad en cada uno de los estados que se podía gobernar en forma diferente, que se podía hacer otro tipo de política. Las hicimos, las hicimos en Guerrero con Ángela Aguirre, las hicimos en Oaxaca con Gavino Cuez, se hizo en Puebla con Moreno Valle, se hizo también en Baja California con Kiko Vega, hubo una alianza con el PRD. Y yo te diría que el balance sí ha sido más negativo que positivo. ¿Por qué? No es tanto porque el PRD tenga una forma o unos principios diferentes para gobernar, ya cuando se está en el poder se reducen mucho las posibilidades de tomar decisiones. Yo recuerdo una conversación con Tierno Galván, Tierno Galván fue alcalde de Madrid y en su cabildo había franquistas, revolucionarios, republicanos, del PSOE, socialistas, y yo le hice la pregunta de que cómo le hacía para poner de acuerdo a tanta gente con doctrinas tan diferentes. Y me dijo, mire usted, no hay muchas formas de cómo recoger la basura. Hay que lograr que la ama de casa tire la basura cuando el barrendero la recoge. Cuando hay un puesto vacante, vemos los currícula que se presentan y vemos lo que requiere el perfil y se hace la designación. Cuando nos sobran algunos centavitos, se dicen, señores, nos sobran tanto, podemos invertirlo en esto, en esto, en esto, y yo creo que el siglo XXI nos está dando un elemento que me parece una característica fundamental. Todo es conmensurable, todo se puede medir. O sea, se mide el grado de confianza, se mide el grado de rendición de cuentas, se mide el grado de si hay corrupción, se mide el grado de si estás gastando más en gasto corriente que en gasto de capital. Entonces, tienes una serie de criterios para medir la calidad de los gobiernos. ¿Qué sucede en las alianzas? Viene al integrarse propuestas de todos los partidos para distribuirse los cargos públicos. Y no es que haya diferencia de criterios de cómo gobernar, sino que son gobiernos desarticulados y vienen los reclamos y los reproches. Entonces, nos ha resultado mal porque al final de cuentas ha prevalecido el propósito de alcanzar el poder sin importar para qué. Y esto es un abandono de las tesis del PAN. O sea, el PAN siempre sostuvo la vinculación de política y ética. O sea, el poder como un instrumento y el partido como un instrumento de la sociedad para estimular la participación política. Entonces, ¿Y hasta el momento Maló ha decepcionado al PAN? Mira, no tengo todos los detalles, pero sí te puedo decir que no cumplió su palabra. Sí te puedo decir que a la hora de que empezamos a hacer sugerencias de políticas públicas, del trato al Congreso, del trato al partido, empezó algo de querer tratar al partido por la puerta de atrás. Ese es otro de los problemas serios que tenemos en la política en México. O sea, se ha impulsado mucho que haya más transparencia, pero desafortunadamente no ha logrado mejorar la calidad de la política. Negociaciones, exacto, una y dos con negociaciones particulares, con negociaciones en lugar de sentarse a la mesa y decir, a ver señores, vamos viendo qué es lo mejor para Sinaloa y quiero que me apoyen en esto y en esto y en esto, pero en lugar de eso, por ejemplo, en imponernos candidatos, no me gusta el candidato que está imponiendo, en eso no se debe meter Maloba. Se metió, sí, desafortunadamente, y ahorita se está metiendo. Entonces, eso es lo que ha disgustado al PAN. Quiere mandar, quiere imponerse y maniobra y lo hace en forma individual. Caray, si se trata de buscar el bien común, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y ponemos las cartas sobre la mesa? ¿Qué es lo mejor y cuáles son las políticas públicas y las iniciativas a tomar? Entonces, fundamentalmente con Moreno Valle, con Maloba, con Gabino Cue, ha sido el problema e inclusive con gobiernos panistas. Te puedo decir el caso de Luis Armando Reynoso, por ejemplo, en Aguascalientes. Y te puedo decir el caso inclusive del mismo Felipe Calderón, que es un producto auténtico del PAN en una actitud de querer designar. Por ejemplo, el caso de Germán Martínez, no los impuso como presidente del partido, de César Nava. Entonces, en el PAN, un candidato de dedazo, presidente de dedazo. O sea, ese es un problema de la cultura política mexicana. ¿Cuál debe ser la relación entre partidos políticos que tienen una función muy clara y gobiernos que tienen una función muy clara? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.